Pues escogí la Universidad Isabel Primera porque quería estudiar algo relacionado con los deportes y esta opción era muy buena ya que no me tenía que desplazar de Burgos y al ser presencial es un incentivo. Durante el curso estamos haciendo salidas o actividades que nunca antes había realizado como por ejemplo el surf o no sé, hacer más rutas durante todo el curso, el paintball. Hemos hecho muchas actividades que a lo mejor fuera del curso pues no las habría hecho. Pues este ciclo va a contribuir a que pueda buscar un trabajo más relacionado con el deporte que al fin y al cabo es lo que nos gusta realizar. Me había planteado aparte de hacer el ciclo después cursar la carrera, sabes que es una opción muy buena que te ofrece la Universidad que es poder sacarte en cuatro años el ciclo y después cursar la carrera y es una opción que me he planteado. Escogí, es un ciclo más orientado al deporte porque siempre desde pequeña me ha gustado hacer deporte, siempre he realizado diferentes deportes y por qué no seguir ya siendo más mayor, siempre me ha gustado, pero bueno pues qué mejor forma que poder seguir a lo largo de la vida y poder trabajar en algo relacionado con el deporte. ¡Gracias!